Hoy se entrega la Diplomatura de Turismo, que el municipio de San Fernando otorga siempre todos los años, así que muy felices de ver a estas personas que se están recibiendo, porque bueno, como decía uno de los chicos, nos cambia el destino, es totalmente gratuito la Diplomatura que otorga la Universidad de Quilmes en nuestros centros universitarios municipales, así que bueno, muy contenta, muy contenta como subsecretaria de Educación de poder entregar estos diplomas que con todo el esfuerzo del año pudieron llegar a concretarse en diciembre. Casi 30 personas que se recibieron hoy, gente que ahora con estas herramientas va a generar propuestas de desarrollo turístico para el distrito, emprendimientos locales, a nosotros nos viene muy bien para poder seguir desarrollando el turismo en nuestra ciudad. Y las inscripciones son en la última semana de febrero, allí simplemente a través de la web se pueden inscribir en todas las carreras que nosotros tenemos, Arquitectura Naval, la Diplomatura en Ciencia y Tecnología, la Diplomatura en Turismo, las Licenciaturas en Arte, Inglés, Portugués, Informática, una gran variedad para todos los vecinos del distrito. Fantástico, los profesores fantásticos, el centro universitario funciona muy bien, o sea que bueno, todo perfecto. La verdad que fue una sorpresa y una alegría que podamos tener la educación al alcance de todos. Personalmente la experiencia de haber participado en la cursada fue enriquecedora y muy gratificante. El grupo que se conformó me gustó, la pasé bien, me sentí cómodo y el grupo de profesores también fue muy positivo, gente que sabía muchísimo, eminencias como mencionó el director del centro, así que fue una experiencia inolvidable. Fue una experiencia muy enriquecedora, los profesores estuvieron siempre para ayudarnos, para cualquier consulta, también mediante el campus, siempre cualquier duda que teníamos nos ayudaban y la verdad que fue excelente este año.